Hola, yo soy Eduardo, esto es unblog.com, estamos en Estambul y vamos a entrar, esa es la entrada al Gran Bazar, aquí con un kiosco de bebidas de fruta, que tiene un montón de lugares para beber fruta, y ya digo, vamos a entrar al Gran Bazar, y esta es la entrada principal al Gran Bazar. Vamos a entrar. Aquí tenéis, es pronto la mañana, son las 10 y 20, 10 y 20 de la mañana mismo, y vamos a ver un poquito, yo sé, chiringuitos de estos de fruta, de zumos de naranja y zumos de naranja a patadas, y dejadme un poquito que os muestre lo primero que veo, ya veis que están arrancando el día, y están todos esperando clientes, y me miran, ahora que estoy con una pintaguiri increíble, pues me miran con ansias de que entre a comprar, supongo, viendo este guiri que hace por aquí. Pero bueno, mucha gente con comida, y con bebidas, ¿no?, por todos lados. Pues bueno, aquí estamos. Muy bonito, muy curioso, me imagino que más adelante se complicarán de callejuelas y tal, porque es enorme, el bazar es enorme, hay miles de chiringuitos, por allí hay entradas, entradas en el lateral y tal, y voy a seguir por aquí. Os iré mostrando más cosas, sacaré fotos, esta es una cafetería, ya veis, están limpiando ahora todo un poquito, y por aquí vamos a ver ahora, que parece una de las avenidas principales del bazar, mira que bonito, desde luego muy bien montado, pensaba que era más cutre, pero no, en absoluto, muy bonito, muy bonito, aquí veis, mira el suelo, limpio e impecable, y aquí tenéis. Pues me voy a recorrer el bazar, yo soy Eduardo Estrasamulo.com, y más vídeos del bazar y muchas más fotos en breve, hasta luego.